Música Un gusto estar aquí en el Garage presenta Nosotros somos los Mentados Corucos Y vamos a tocar esta banda que se llama Marichu que estuvo pidiendo la banda Así que vamos a rolarla hasta que dice Un, dos, tres, vamos Música Ya estoy tan convencido que quieres hoy regresar Y no encuentro un motivo para quererte ayudar Yo te traté bien bonito y con otro te fuiste a marchar Haciste tamales de chivo y hasta me hiciste llorar Y bailar con todos ya no podré buscar Y si este error no se va Y para nada más regresar Y yo te quiero abrazar Y yo te quiero pensar Soy yo, yo, soy yo Y una palabra de amor no te queda con pasión Y así me quedé Y así me enloquece Y así me quedé Música Decirte que te quiero, decirte lo que siento, lo sigo yo por ti Decirte que te amo, decirte que te quiero, decirte lo que siento, lo sigo yo por ti Mi marichón Más, más, tu legado se acabó, mi futuro comenzó